Mirad, me voy a tomar nada. Hay que revivirlo. Oh, guardabosques. Voy a ver que mi equipo se meja. No voy a saber, va a morir de vuelta. Por favor, gracias. Guardabosques, de vuelta, caso. No sabía que iba a caer. Me parecía raro que me hubiera caído. ¡Corre! ¡Vamos, All-Star! ¡Ven conmigo! Mirad, Brace llevamos. Es el que me lleva, Brace. Mi personaje favorito. Voy a ser All-Star. ¡Ven conmigo! No te das cuenta que estás en peligro. ¡Vamos! Vamos. Oh, la dice entrolladora. No, estoy dando una gran moneta. Uh, sí, vamos. Ahora quiero ir con... Con esto. Y vamos con Brace. En personas de vuelta. Salgamos de aquí. Ok. Miren. Esta partida la logré hacer, eh. Una... Es difícil. Qué pro. Además de... Casi siete años. Es muy extraño. A los seis años. Si tuviera esta... Vamos. Me da igual cualquiera. Vamos. Gracias. Este es Mister Músculo. Ahora es... Este se llama Mister Músculo. Eh, ¿tú qué le haces? ¡Muere! Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sombre carga tóxica! ¡Eso no para matar! ¡Este, tú! ¡Dale! ¡Tiene todo el agua que tengas! ¡Curativa! ¡Vean lago que tengas curativa! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Ok. Ok. ¡Curición! ¡Sí! ¡Curición! Menajamos jamuzún. ¡Toma! No, quería jamuzún. No quería ser esto. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nivel siete! ¡Nivel siete! ¡Vamos! Es que puedo... Bueno, ahora estaré entrenando ahí en el campito. No, tendré que hacer más. Tendré que hacer muchas cosas más hasta llegar a todas las monedas que me hacen necesarias. ¡Quince mil! ¡Novecientos! ¡Miren! Si tuvieras 100 más... ¡Cincuenta y cinco mil! ¡Qué bien! Así que... Ahora volveré al patio y hasta acá el video y... ¡No! ¡Hasta acá no! ¡Ah! ¡Quiero terminar el video! Bueno, hasta acá el video y... Vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Así que... Bueno... Trataré de ir... Ya dejando el... Esto así podremos ir... Ya a un... lugar... A ver el... Departamento y tal vez a... Abre otra cosa. Haré otro video. Mira, yo puedo ir a subir... A ver el... ¿Vamos? ¡Punto me dan! ¡Oh sí! ¡Eso me hizo! ¡Qué envía! ¡Y vamos! ¡A girar! ¡Con mi trompo! ¡Papa! ¡Papa! ¡Pumba! A ver... A ver... ¡Ja! ¡Está buenísimo este personaje! ¡Me encanta! ¿Vas a subirlo, no? ¡Gracias! ¡Qué poquito me das! ¡Amigo! ¡Pes! 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 Porque... ¡Te da muy poca experiencia! ¡Pes! 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 ¡A ver! ¡Mientras que gira! ¡Como un trompo! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira como un trompito! ¡Es muy famosa! ¡Famos famosus! ¡Es muy famosa! ¡Famos famosus! ¡Quieren! ¿Quieren... ¿Quieren que trate de subir este personaje a nivel 10? ¿O a 20? ¡O a 20! 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 ¡Lo dejaste subir! ¡A esa mansión super! ¡A esa super mansión! ¡Adiós! ¡Yii! ¡Porque soy super carga tóxica! ¡A ver si! ¡Lograré hacer! ¡Trataré de que me den esto! ¡Ahorraré a los 150.000 y en el video que viene! ¡Trataré de tener ya este personaje legendario! ¡Es buenísimo! ¡A ver! ¡Hare una partida más! ¡Pero esta estará en locura! ¡No me entrego! ¡No sé si estará en locura! ¡No bueno! Iré al ayuntamiento así podré ganar unas cuantitas monedas. Y bueno, en el ayuntamiento mientras que carga voy a hacer pipí. Tengo ganas de hacer pipí y bueno. Vamos a hacer esto. A ver, yo voy a hacer pipí. No, no sé si no. No, no sé si no. No, no sé si no. No, yo te dirás que van antes de la edición en la lista 8. No voy a hablar de todo, pero ya conociendo a esto, sabés cómo lo voy a hacer. Yo va a esto. No puedo. Bueno, ya estoy disponible. ¡Papá! No, ya estoy disponible. No, nunca, nunca, ni es que no. Bueno, ya estoy. ¡Aaaaaaaah! Es rico mi cocoeta. ¡Aaaaaah! Ah, lo voy a hacer. Abriré. No, esta vez. mira yo encontré una partidita espero que esté derrota por equipo derrota por equipo derrotita por equipo a todos te dan que locura pero bueno mira yo tengo a hacerle dos brains a tener todos menos el común y de quién de la protón de lanzar y sante pero este es que yo no quiero escribir en su unos guisantes, no se cual es, pero uno lanza guisantes, este, estrella del tenis, el estrella del tenis, no meto el lanza guisantes, a la propanda, no se si saben, pero bueno, yo voy con el brace, como un, hey, pusieron, oh, el minuto de fiesta, miren, oh, este me encanta, el canalla, que pro, que pro, metieron a canalla en esto, que pro, yo iré con el No, no señor! Say si no esgradecer al EL your little boy os digo hay un vampire it's just my man no iba a vivir tanto cienst Pues no Quiero cambiar de equipo Es raro Es raro de ganes yo pense que era legendario Bueno vamos a ver y que es? el que me puede decir con este el de fiesta porque no se cuantos no se cuantos ah no se lo hace bueno estoy probando los personajes el que mas lanza para mi es este y este y el con el toxico que me encanta y y estamos en arroz helado no me confundo mira a mi me ven hay camisito hola te gusta morir a mi me gusta matar sensei no puede ser asi que voy a elegirme espero que yo no solo los dos en serio porque tampoco oh este me gusta eso es raro bueno bueno yo no usaré ningun mira casi todos estos los tengo mira este no mira solo estos no los tengo este tampoco mira no me falta mucho si por favor y digo de la ametralladora el supremo porque nunca me toque si es raro nunca me toque este buenisimo a mi mira es buenisimo hay una vampiro por acá creo una vampiro creo una vampiro creo que por acá hay una persona llamada vampiro no vamos vamos que ha hecho mira se te pegué vamos no esta en el modo legendario que va a ser vete vete es que te ponen en modo legendario cuando yo voy ah no que extraño es que somos dos contra un shonako puede salir es que son dos contra condenar a todos son re poquitos me faltan tres soldados bueno bueno mirad ahi pone el personaje que voy a hacer a usar de momento al lanza que al lanza algo no existe un lanza cactus no existe es raro es raro que existe un lanza cactus es el lanzaizante se entienden está apretando cualquier botón en vez de que está recalbado entiendo ah 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 a ver voy a cambiar mi personaje abrir un sobre legendario ah no metí cambiar de personaje desante eléctrico raro en el con este personaje y abrir el el sobre 35.000 por favor dame suerte dame suerte dame suerte dame suerte dame suerte dame suerte por ser capa la mitad si sonido mira oh esto me gusta esto también me gusta esto no me gusta mucho esto si que me gusta oh tl t mira mira esta 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 parte esta parte conjunto lunar mira para camigora a ver dos cosas para camigora una para cactus y una para capitán mortacho bueno oh que hay acá de este señor mira estas cosas son buenas mira también son buenas todas las cosas son todas las cosas muy buenas hasta que cumple algo creo que se va a ir hasta que cumple algo no se va a ir a ver a ver y me gusta mucho porque esto si que duran yo no lo voy yo no lo voy a usar porque yo lo quiero que oh mira donde esta la planta camila como acá personalidad cosas nuevas oh que me habias dado esto nuevo yo nunca me no 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 bomba es que lo hicimos y no viste nada hey por que me has puesto la camigora valida yo me he puesto la camigora valida no puede ser nada para reconfusir ah voy a analizar las nuevas las nuevas las nuevas las nuevas me gusta me gusta me gusta mira mira mi camigora muy cómica hay 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 mira 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 jeje ahí esta ah esta bonisito ok para cactus cierto salud porque tengo bonisimo bonisitos mira las cajitas oh jejeje esta buenisimo cambiar de equipo se le pondre a capitán cañón mira no tengo casi nada no tengo muchas personas si ok mira he dicho que eh no me esta cambiar de equipo lanza lanza electro quisante haré partidas con el no porque asi lo podre liberar es que yo lo quiero es muy buen quisante no lo pondre en locura que es que muchas monedas pero espero que vean veintiun mil veintiun mil veintiun mil oh mira ahi esta el doctor zomi con una gorra zomi a ver cuantos personajes hay para elegir electro y santa si ahora con este si lo puedo liberar con esto ojale que a esta hora estuviera algún cofre que me de muchas pedales no lo puedo espera no voy a volver atrás liberar el patio después le vuelvo a poner todo no va a pasar nada me acaba de dar cuenta de una cosa y una dame algo bueno por favor y tambien tengo que abrir un cofre que he encontrado creo espera no lees uno de los niveles eh por que por que no lo tengo ah cierto que no lo he abierto bueno voy a abrir ahora haré pruebas nomus que tuve tengo buena idea hoy estoy diciendo que con esto con estas balas me saco casi nada no no espero que me cambiare de persona con una persona llamada pomelo y y hielo eh pa me alcanzas un un lápiz cualquier cosa o no es que voy a hacer la prueba de snomus y me tengo que controlar el código y bueno este es un listo yo tengo un lápiz o sea vamos recamina recorre lo que hagas por dios interesa el aplastazombis es muy bueno eh aplastazombis puede decir con un tubo es bueno nada malo para mi el aplastazombis no es nada malo bueno vamos aquí ahí cuando llegue háganme acordar que lo tengo que hacer eso mira voy a ir a sus ojitos y su boquita esta buena eh no la pueden ver pero esta buena la del lápiz que me dio mi papá esta buena es un dinosaurio especie de jabón bastante extra oh soy suicido estoy loco adios pumba voy a dar la luz ¿estara acá? donde esta? que que otro es una 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 otra una una otra 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 las pruebas no ok, vamos yandu, yandu ahí, esa persona listo ok, cosita no, no, no es fácil son 6 y vamos ahí, ahí no no no, no es un poquito a ver cuál es yandu oh, mira acá es el tras yandu cuanta suerte no puede ser oh, sí, vamos velocidad, velocidad que yo, que yo no puede ser está a puntito bueno vamos ahí cosita ok, ahora no acá sí ay, no, me muerto estaba hiper mal por eso me pudo como tal ok, una regalerita tengo mucho tengo que ver la estilicidad adiós y ahorita ahí y la otra ok hay dos y acá hay dos no eso es ahí ahí ok cuanta 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! Ok, a ver... ¿Dónde estamos? Por... Por... ¡Gracias! A ver, ¿otas? Ok, siguiente maceta... Siguiente... Carreta. Carreta. Siguiente la carreta, me tiene que cortar. Pasto. Ok, la siguiente... Regadera. La tercera... No, la siguiente... Barrera. Siguiente... Ñandú. Pipí. Tata. Y la última, la pala. Listo. Yo tengo todos hechos. Dale, dale, Carlos. Todo para las noches. La voy a ir por aquí. Tata, tata... ¡Pumba! Ok. Mira, ya, ya. Tengo aquí... Hacer el... El pansejo. Y vamos por acá también un poco. A ver... A ver, se lo puedo ir. A ver... Se lo pongo ahí... Acá comenzaríamos por... Mister... Señora Bota. La señorita Bota. Señora Bota. Aquí. La siguiente... Maceta. Maceta, maceta, maceta. Maceta... 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 Maceta. 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 la siguiente es cortadora de césped no, la cortadora no, la otra la carrequilla la siguiente es esta la siguiente es regadera si no me toco un fondo regadera regadera, aquí y así toco esa la siguiente es de la regadera la barrera barrera barretita la siguiente de la barrera sería la niñandú la niñandú ¿no? ¿sí? ¿el menú? debería para yo caminar a ver si me salió bien la conciente, qué lindo la última no me confundo, pala la última es pala ahí están todas a ver si, lo hice bien ¿por qué no sale nada? dale me voy a reconfundir bueno ya tengo el papelito bueno, después volvete y bueno, adiós adiós amigos de MaxiTuber espero que lo hayan pasado lindo en este gran video como de cuatro horas no, me dirá como de una hora así que adiós los quiero mucho adiós dan like suscríbanse compartan y en el próximo video los saludo chau chau chau